Hoy vamos a hablar sobre la esperada revancha entre dos de los pesos welter más destacados, Errol Spence y Terence Crawford. Y es que Errol Spence ha roto el silencio sobre su regreso y la posible revancha con Crawford. Spence ha anunciado su tan esperado regreso a través de Instagram después de un prolongado periodo de silencio en las redes sociales, y esto ha desencadenado una ola de especulaciones sobre el siguiente capítulo de su carrera. Pero eso no es todo, hay más. Se rumorea que Terence Crawford podría estar renunciando a su título del WBC en la categoría de 147 libras, lo que agrega aún más emoción al panorama. Esto podría significar que la revancha entre Spence y Crawford se llevará a cabo en la división de las 154 libras, lo que plantea interrogantes sobre cómo afectará esto a ambos peleadores y qué títulos estarán en juego. Además, existe la posibilidad de que el cinturón vacante del WBC sea disputado en una pelea entre Mario Barrios y Jeren Ennis. Imaginen la intensidad de esa pelea por el título. La fecha tentativa para la revancha entre Spence y Crawford se sitúa en abril, según una publicación eliminada rápidamente de las redes sociales de Errol Spence. Esto coincide con la anticipación de que la BBC anunciará una serie de emocionantes peleas en los próximos meses, gracias a su nuevo acuerdo con Amazon Prime. Entonces, ¿qué significa todo esto para el mundo del boxeo? En primer lugar, parece que nos espera un 2024 lleno de emocionantes combates, con grandes nombres como Spence, Crawford, Canelo Álvarez y Gerbonta Davis listos para entrar en acción. Además, la posibilidad de una revancha entre Spence y Crawford en una nueva categoría de peso agrega un giro intrigante a esta historia. Pero como siempre, queremos saber su opinión. ¿Qué piensan sobre el regreso de Errol Spence y la posible revancha contra Terence Crawford? ¿Creen que la pelea se llevará a cabo en las 154 libras? Déjenos saber en los comentarios. Eso es todo por hoy banda. No olviden darle like, suscribirse y compartir este vídeo para mantenerse al tanto de todas las novedades del mundo del boxeo. Nos vemos en el próximo vídeo.